¿Se murió? Sí Ay, tío No sé por qué regresaste Qué bueno que estás aquí Tranquilízate, hija Que gracias a Dios La pesadilla ya se acabó Llora, muchacho Llora todo lo que quieras ¿Cómo está Alfonso? Afortunadamente bien Bendito sea Dios ¿Dónde está mi mamá? En su recámara Dijo que quería estar sola Voy con ella Mamá ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa, mamá? Quería acabar con esta tortura Pero no puedo No puedo No, no puedo Mi hijo Mi hija Todo va a estar bien, mamá Te juro que todo va a estar bien Te juro Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenos días Hola, Hugo, pasa ¿Estás bien? Porque me acabo de enterar de lo que pasó anoche Estoy perfectamente Y como dice mi tío, gracias a Dios la pesadilla ya se acabó Siempre he sabido que eres una mujer muy valiente, pero cada vez lo confirmo más Alejandro tiene que estar muy orgulloso de ti ¿Tú crees? Estoy seguro Bueno, vine a despedirme ¿Ya te vas? Sí, de hecho, mis cosas ya están en el coche, nada más pasé a decirte adiós Bueno, pues, una vez más quiero darte las gracias por todo, por todo lo que hiciste por mí No, no fue nada y ya sabes que el día que necesites algo, yo estoy a tus órdenes Aunque no creo que estando con Alejandro te vaya a hacer falta, ¿verdad? Hugo Ya, ya, no me digas nada De todo corazón les deseo que sean muy felices Adiós Adiós, Hugo Por favor, cuídate mucho Se me estaba olvidando ¿Qué es? Una copia del testamento de don Álvaro Porque aunque no quieras, el manantial va a ser para ti y para tu hermano porque así está dispuesto El notario ya está enterado y en unos cuantos días se va a poner en contacto con ustedes para que las escrituras de una vez por todas queden a nombre de ustedes, ¿eh? Bueno, ahora sí me voy Adiós Hugo, gracias por todo ¿Ya lo enterraron? Sí Nada más Melecio, Héctor y yo estuvimos ahí Me llama mucho la atención que ese muchacho haya ido Después de todo también era su padre Ven, hijo Sé que te he hecho mucho daño Y por eso he tomado una decisión ¿Cuál? Te voy a dejar en paz para que puedas hacer tu vida como tú quieres ¿Qué quieres decir? Exactamente eso Que te voy a dejar ser feliz ¿Te ayudo? ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí tan temprano? Oh, pues Vine a ayudarte a levantar la cortina y... A terminar lo que anoche dejamos pendiente ¿Qué cosa? Ay, no te hagas tonta que sabes muy bien de qué estoy hablando Ah, eso Que disque soy una persona muy importante para ti No, no disque Esa es la Meritita, ¿verdad? Pues no te creo Ah, pues entonces te lo voy a tener que demostrar Ándale, órale ¡Balbarita! ¡Ay! ¡Balbarita, hija! Ay, Margarita, no sabes lo que pasó ¿Qué cosa? Se murió tu tío justo La que tendría que haberse muerto es Alfonsina Valdez Pero por lo visto esa desgraciada es indestructible ¿Y ahora tú qué haces con esa maleta? ¿No ves? Me estoy preparando para que nos vayamos Acuérdate que me prometiste que nos íbamos a alargar de este mugroso pueblo Pues sí, hija, pero eso no va a poder ser tan pronto ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que arreglar La venta de la casa, lo del seguro que nos dejó tu padre, en fin ¡Todo! ¡Pues no pienso quedarme aquí para que la gente me siga agrediendo y acaré matándome! Y mucho menos Me interesa quedarme a ver como Alejandro Y algo así, las son inmensamente felices ¡Ay! 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 ¿Estás bien? Pues sí ¿Y tú? Junto a ti siempre voy a estar bien ¿Y tu mamá? Pues más o menos ¿Te va a doler mucho dejarla sola? Algo Pero va a suceder exactamente lo contrario a la que me va a dejar de hacer ella Supongo que es porque sigue negándose a que estemos juntos No, no, no es por eso, si se va no es por ti No, te entiendo No, olvídalo, no te preocupes ¿Quieres ver lo que me encontré? Sí ¿Qué es? Cierra los ojos ¿Lista? ¿Qué es, Alejandro? Dime Dime qué es Esto ¿Ya los puedo abrir? ¿Ya? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? Por favor, júrame Que no me vas a dejar nunca más Dime Dime, por favor Que vas a estar conmigo toda la vida Por favor, dímelo Te lo juro, mi amor Siempre juntos Hasta que la muerte no separe Hasta que la muerte no separe No, 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 no ¡No, no, no! No, 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 no ¡Más fuerte, más fuerte! Ahí vamos, bien. Más, más, eso es, eso, eso, eso es. Eso. Eso es. Eso es. ¡Felicidades! Es un varoncito con unos pulmones como para dar envidia. ¿Quiere verlo? No. Está bien, como quiera. Ya habrá tiempo después para que lo conozca. No trate de descansar. Acuérdense que deben plantarse cada cinco metros como quedaron en la línea de allá de la huerta. Órale, muchachos. ¡Ey, ey, ey! Estarte quieto, ¿qué no ves que ando ocupada? Pues. Nunca me hubiera imaginado que me ibas a salir tan besucón. Bueno, nomás era un besito. Ay, ándale. Robado. ¿No? ¡Por acá, muchachos! Alejandro, ¿qué haces aquí? Hola. Vine a... Bueno, perdón, más bien venimos a ayudarte con la huerta. Pues, bienvenidos, muchachos. Gracias por venir. Venga, conmigo, para que les explique cómo está la cosa. Todos los que tienen herramientas... Ay, gracias por haber venido. Y cuéntame, ¿cómo lo hiciste para traer a toda esta gente? Yo no hice nada. Ellos solitos se fueron juntando en el camino. Y se los agradezco mucho porque por ningún motivo creo que se te vaya a hacer tarde. Por ningún motivo. Menos arrumacos y más trabajos. ¡Órale, a trabajar! Sí, 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 sí. Ya tendrán tiempo para apapacharse todo lo que quieran, pero ahorita a chambear. ¿Cómo lo ves? Ay, pues. Tú mejor cállate porque le dejaste colgado a Melesio con el cierre de Toscoco. Bueno, cuando terminemos esto me voy con él, pero vamos a chambear. Bueno, ya, ya, ya. Dejen de discutir y mejor pónganse a trabajar para que acabemos bien pronto. ¡Ándenle! Estoy diciendo eso. Bueno, pues vamos. ¡Órale, a trabajar! A ver, Alejandro. ¿Has tenido noticias de tu mamá? No. Ya perdí las esperanzas de que vengan. Lo siento mucho porque sé lo importante que es para ti, pero bueno, era de esperarse, ¿no? Ya no pensemos en eso y vamos a darle uno. Sí, tienes razón. Órale. Por favor. ¿Necesitas algo de acá, mi amor? Sí, hay que llevarnos todos estos para allá. ¡Ay, Sestor! Está bien, no. Ay, mira, Luija, está precioso. Por favor, déjame en paz. ¿Estás completamente segura de lo que vas a hacer? Sí. Es que... Es que todavía puedes cambiar de opinión. Ya te dije que yo te lo puedo cuidar y... No, lo voy a hacer. Es mi decisión y ya está tomada. Ay, está bien. No te voy a insistir. Pero por lo menos ve a tu hijito antes de que se lo lleve. ¿Qué? ¿No entiendes que no quiero? Está bien. Ya entendí. Doña Margarita, tiene visitas. Gracias. Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien. Este lugar me ha servido mucho. No sabes el gusto que me da oír eso. Nada más convertir a los ojos. Me doy cuenta que has recuperado buena parte de la paz que habías perdido. Un día que debo la visita. Me sorprende mucho que te hayas tomado el tiempo de venir a verme. Voy camino a San Andrés. Quise detenerme aquí para avisarte que hoy se casa tu hijo. Ya lo sé. No deja de llamarme la atención que se hayan tardado tanto en hacerlo. Bueno, es comprensible que hayan decidido esperar unos meses para poner un poco de distancia a la tragedia que vivieron. Pero sobre todo para darte tiempo a ti de que reconsideraras y te decidieras a regresar. Aquí estoy bien. No lo dudo. Pero no te puedes quedar en retiro para toda la vida. Tarde o temprano vas a tener que volver a enfrentar la realidad. Y tal vez este sea el mejor momento para hacerlo. Es que todavía no estoy preparada. Piénsalo. Estás muy a tiempo para cambiar de opinión. Para tu hijo es muy importante que lo acompañes. También para mi sobrina. Mientras no hagas a un lado los rencores, no vas a poder encontrar la verdadera paz. Nos vemos, Margarita. Aquí está. Mi amor, mi amor, mi mamá. ¿A poco no está divino? Es igualito, Gilberto. Mi vida. Por favor, lléveselo después. Por favor, dígale a Bárbara que su hijo va a estar muy bien cuidado. Que él va a saber que tiene una madre. Y, por supuesto, en cualquier momento puede venir a visitarlo. Bueno, pues, gracias. Con su permiso. No, 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 no ¡Suscrita!